El doblaje es un factor que le puede gustar a algunas personas y a algunas otras no Algunos prefieren el idioma original, mientras que otros atesoran el doblaje Ya vemos personas como yo que disfrutamos cualquiera de las dos Pero hay ocasiones en que el doblaje llega a ser magnífico Ya sea por ser interpretado por leyendas vivas, por ese sabor especial que le ponen O simplemente por evocar recuerdos Hola, yo soy Ryujin y hoy en Crunchyroll recomiendo vamos a tener 4 animes Cuyos doblajes son excelentes Y empecemos con este doblaje que va a ser que te empapes Porque Mappa nos trae Remain, un anime original de Waterpolo Salido originalmente el 4 de Julio, es un anime deportivo y escolar Que como les digo, viene por parte de Estudios Mappa Su opening lleva el título de Forget Me No, por parte de Enipel Mientras que su ending lleva el título de Gowareta Sekai No, Bioshinwa, por parte de Shouko Nakamura Este Xbox One nos presenta a Minato, una estrella en ascenso del Waterpolo escolar Pero por un accidente automovilístico pierde todos sus recuerdos Al despertar no recuerda absolutamente nada de su etapa como deportista Por azares del destino en el pueblo se empieza a encontrar personas que lo admiraba Ex compañeros del deporte y nuevos miembros que lo quieren en su equipo Sin embargo, Minato tiene un gran hueco en su cabeza No solamente no recuerda en deporte, sino que no recuerda varias partes de la escuela Y es como si tomaras conciencia apenas en un cuerpo de un adolescente Ya sabes, con todos esos cambios, pero pronto Minato se va a mojar Porque va a regresar al Waterpolo Y agárrense aquí porque escuchen quienes vienen a formar el equipo principal de este anime Y es que estrellas consagradas en los doblajes de Crunchyroll hace presencia aquí Para hacer un Dream Team y mojarte con su doblaje Porque repito, es un anime de Waterpolo Así que si tú no pudiste ver este anime originalmente Creo que ya tienes una excusa para poderlo disfrutar Ya puedes escuchar de todo el doblaje en Crunchyroll Y ahora vamos a otro anime que empezó con un perfil un poco más bajo Y que al igual que el título y protagonista de este anime Trae a alguien de vuelta The Greatest Demon Lord is reborn as a typical nobody Y para todos nuestros amantes del título en japonés Déjenme intentar pronunciarlo Shiyou Saiyū no Daimou Murabito Anitensei Zulu Este anime está actualmente en transmisión Y está previsto para 12 episodios Originalmente viene de una novela ligera Cuyo creador es Myojin Katou Y el dibujo por parte de Haya Sakura Mizuno El primer capítulo se estrenó en 6 de abril Y es un anime de fantasía y acción que viene por parte de Cyber Link y Blade Su opening lleva el título de Be My Friend por parte de Ayako Oashi Mientras que el ending lleva el título de Reincarnation por parte de Chou Chou Y es que tal cual como el título de Reincarnation Aquí vamos a ver el regreso de un gran rey demonio Y en el doblaje no podría ser diferente Porque cuando tenemos a alguien que ha interpretado por tanto tiempo a un niño que no crece Puede levantar Pokémon de literal casi toneladas como si nada Y se le fue a los francasos a Mewtwo Sabemos que la voz de un personaje así es muy poderosa Y aunque lo habíamos tenido alejado del doblaje Acaba de regresar para este anime Y Gabo Ramos nos honra con su presencia Para ser la encarnación de nuestro Lord Demonio Esta es una de las series que empezó a llamar muchísimo más la atención Después de que el doblaje fue anunciado Y después de que escuchamos quien era la voz principal Y no viene solo porque también Gabi Ugarte se une Al igual que Nicón González Este trío nos está presentando una historia En donde después de estar cansado de todo lo que había pasado Nuestro Lord Demonio dice ¿Sabes qué? Voy a reencarnar Voy a reencarnar Voy a intentar tener amiguitos después Porque soy muy poderoso Y ya no sé si de verdad son mis amigos O simplemente pues me tienen miedo Así que vamos otra vez Y parece que en la actualidad la historia ha sido modificada O al menos las personas la cuentan un poco diferente Es curioso el paralelismo que hay entre nuestro protagonista Y su actor de doblaje Lo que es indudable es que estamos disfrutando como nunca El regreso de nuestro querido Gabo Ramos Y ahora vamos con otro de los animes Que estrenó la temporada pasada Y que si no lo viste Es buen momento de darte tu oportunidad Y poder disfrutar de este shonen que es hermoso Estamos hablando de Sabikui Disco Un anime que cuenta con 12 episodios Cada uno de ellos con su respectivo doblaje Basado en la novela ligera del mismo nombre Su creador es Shinji Kokubo Mientras que el arte de la novela está a cargo de Akagishi Ka Estrenado en enero de este mismo año Es un anime de acción, aventura, fantasía y ciencia ficción Su opening lleva el título de Kase no Otto, Sai y Konai Por parte de Yuna Mientras que el ending lleva el título de Kou Kou Por parte de nuestra misma voz protagonista De Visco Akagoshi que claro es interpretado por Ryuta Suzuki Y también por la voz de Mino que es interpretada por Natsuki Hanae Si bien fue un shonen que pasó pues tranquilito por ahí Los que lo han visto lo han calificado con un 4.6 super bien merecido Y si no lo has visto te estás perdiendo de una muy buena historia Aquí tenemos a Visco, un protector de hongos Y es que en este mundo post apocalíptico Tenemos la oxidación Algo que empieza a infectar a todo y a todos Es como cuando te cae el chahuizcle Expresión que tenemos en México La oxidación empieza a recorrer tu cuerpo Hasta que terminas muriendo Pero la gente piensa que la oxidación es por unos hongos Que empiezan a crecer en algunos lados Y que las esporas de estos hongos son los que provocan la oxidación Nada más lejos de la realidad Porque justamente son los hongos los que se comen la oxidación Sin embargo por intereses internos Los altos mandos no quieren que esto se sepa Y tienen a los protectores de hongos Como si fueran terroristas Que están infestando el mundo de hongos Haciendo que la oxidación se exparsa Este es un anime que tiene un elenco de doblaje de Dios mío No solamente con las voces principales Sino que en algunos capítulos Así en específico Es casi como si tuviéramos voces invitadas No más debes un quemón El capítulo 5 Tiene al señorón Arturo Mercado Haciendo un papel de un personaje Que solamente sale en ese capítulo Así Así no más Ese nivel de invitados Trae este doblaje Alan Fernando interpreta a Visco Mientras que Arturo Castañeda interpreta a Milo O al Doctor Panda Como le quieran decir Y así no más para nombrarles algunas otras voces Que van a poder escuchar aquí Agárrense El señorón El caballero del doblaje Gerardo Reguero Es Urocagua Javi El maestro de Misco Es interpretado por Oscar Gómez Y Noshige Es interpretado por Sergio Gutiérrez Como dato curioso Sergio Gutiérrez también interpretó Albafica de Pisces El caballero dorado Que me hizo aceptar mi signo zodiacal Después de haber crecido tantos años Con Afrodita Y ahí se las dejo No más para que vean La calidad de doblaje Que trae este anime Y si eso lo mezclas con la historia Dios mío Es ganadora 100% Y para terminar las recomendaciones de hoy Vámonos con el anime Que me hizo tomar la decisión De hacer este recuento Love After World Domination Que sacó un elenco Que ay Dios mío Ni mandado a hacer Para empezar Tenemos una de las comedias románticas De la temporada Con una de las waifus del año De Sumi Ay Dios mío Si ese es como su segundo nombre De Sumi Ay Dios mío Algo así Este anime está actualmente En transmisión Y está previsto para 12 episodios Viene basado en el manga Del mismo nombre Creado por Noda Hiroshi Y con el arte de Takahiro Wakamatsu Es un anime de comedia Romance y acción Que viene por parte del estudio Project Number 9 Y tiene una calificación De 4.8 sobre 5 Por los usuarios premium Super bien ganada Aquí vamos a ver una historia Que para todos los amantes Del Super Sentai O como los Power Rangers Para los que no sean Muy fan del género Hemos visto en algunas Otras producciones Y es como nuestro protagonista Nuestro líder del equipo Se enamora De la villana La primera vez que vimos esto En Occidente Fue en Power Rangers In The Space En donde nuestro Silver Ranger Se enamora de Astronema Que luego a su vez Era la hermana de Andros Bueno Tendría que ver esa temporada Aquí tenemos al líder De los Gelato Five Quien se enamora De la Reina de la Muerte Y mientras todos sus compañeros Están peleando Ellos aprovechan estos momentos Para poder tener Sus pequeñas citas A escondidas De todos los demás Además de ser Un excelente anime De comedia romántica Y muy ad hoc Para todos los fans Del Super Sentai El elenco Que se seleccionó Fue como Cuando los planetas Se alinean Y es que siendo Un anime Enfocado al Super Sentai Las voces Que seleccionaron Para el doblaje Están Muy bien encaminadas Y es que Si te pones A investigar Un poquito Ellos Han trabajado En la franquicia De Power Rangers En una u otra versión Desde la primera generación Hasta las más recientes Te lo podría decir Pero me emociona Tanto esta serie Que me encantaría Hacer una pequeña Dinámica con ustedes Déjame aquí En comentarios Quienes interpretan A nuestros personajes Y que participación Tuvieron en los Power Rangers Algunos de ellos Participaron con más De un personaje En esta franquicia Y la verdad Yo también como fan Apreciamos a sobremanera Que hay estos pequeños guiños No solamente en la animación Sino también En las voces Que están detrás Del doblaje Y con eso terminamos Las recomendaciones de hoy Déjame en comentarios Cuál fue tu favorita Y también déjanos El tema De qué otro tipo de animes Quieres que recomendemos aquí Síguenos en todas Las redes sociales Deja tu like Comenta Y comparte Mientras tanto Nos vemos La siguiente semana Yo soy Oroín Say Chau Chau Gracias por ver el video.